Este 2021 nos seguimos cuidando entre todos, llenos de esperanza y agradecimiento. Por eso, seguiremos la Teletón desde casa. Transmitiendo en las instalaciones del Centro de Rehabilitación. Sin público y con todas las medidas de bioseguridad. Solo falta un invitado clave, vos y tu mejor actitud. Tenemos un programa pensado en vos para que disfrutemos juntos. Este 5 de noviembre, a partir de las 9 de la noche, te esperamos. Porque para estar bien solo es cuestión de actitud, es cosa de actitud. Teletón, 5 y 6 de noviembre.